Ya está disponible un máximo navegador en Windows 11 que estrena la integración con ChatGPT Estoy hablando de Opera GX Vámonos con esa intro Y comenzamos Espera, espera un poco porque antes de comenzar este video Estar de ustedes gracias a Google24 ya están lanzando el evento de primavera extendido Donde puedas obtener licencias de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 A una tremenda ganga y aplicando los códigos de descuento Que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Están fomentando el uso de ChatGPT con Windows 11 y el futuro Windows 12 Así es que puedes adquirir cualquiera de los productos de Microsoft a una tremenda oferta Todos los enlaces en descripción Dicho esto, vamos a comenzar Sean como siempre bienvenidos a otro video que es relevante Porque últimamente se le está dando la continuidad a la inteligencia artificial Es el tren del momento sin duda Y ahora con esto de la integración para navegadores, para sistemas operativos Opera y Opera GX Están estrenando la integración con ChatGPT Si, el navegador web de Opera sigue los pasos de Microsoft Edge Y de manera preliminar Obviamente mucho más humilde Está integrando la integración con la IA conversacional de moda ChatGPT Lo hace tanto en la edición principal de la aplicación Como en Opera GX La enfocada en el público gamer No es una sorpresa porque hace unas semanas Sí que se adelantó que Opera iba a apostar por ChatGPT Pero el resultado final es ligeramente diferente a lo esperado Aunque no habría que hablar tan prematuramente del resultado final Pues lo cierto es que está en una primera implementación Que todavía se encuentra en fase de acceso temprano Bueno, en otras palabras La integración de ChatGPT en Opera Está por el momento en modo de prueba Y de hecho hay que activarla manualmente Aunque la opción le ha puesto a la vista sin duda A que se puede ver accesible desde el menú de la barra de herramientas Y además de ChatGPT Está Chatsonic Una alternativa del anterior basado en GPT-4 Con nuevas funciones implementadas Pero tampoco te esperes a que todo llegará De manera preliminar Opera y Opera GX Están limitados en cuanto a ciertas opciones En concreto las funciones disponibles son Crear un resumen Sintetizar una idea Crear un tweet Un meme Todo ello basado en el contenido de la página que se está visitando Y solo en lo que a ChatGPT respecta Chatsonic por su parte Sigue para encontrar contenido relacionado El acceso a estas funciones Se sitúa en la barra de direcciones Y en la barra lateral del navegador Y para usarlas es preciso tener una cuenta Y haber iniciado sesión en ella en ambos servicios Esta sería la novedad destacada de Opera 97 La nueva versión estable del navegador web Para Linux, para Mac y para Windows Basado en Chromium 111 Cuyos derivados llevan unos días Presentando sus respectivas actualizaciones Por supuesto desde Opera Software Aseguran que esto es solo el principio Y que pronto van a implementar Ya la fase general Para que todos estén utilizando Opera GX y Opera Con la integración de manera final Con ChatGPT Así es que estamos viendo últimamente El height ahí del momento Con la inteligencia artificial Incorporada en los navegadores También en los sistemas operativos Y sin duda están ayudando A más usuarios Pero también hay que destacar Que hay plataformas líderes Que están fomentando el uso De la inteligencia artificial A la vez que puedes adquirir licencias Y también que ya sabemos Que pronto, muy pronto Va a llegar Windows 12 Si, ya lo saben Estoy hablando de Google 24 Y ellos están fomentando El uso de la inteligencia artificial Con sus licencias patentadas Originales, certificadas Completamente Una ganga Puedes adquirir cualquiera de ellas Se va a estar dejando Los apartados De cada uno de los enlaces Ahí abajo en descripción Windows 10, Windows 11 Office 2021 Y cada uno de los procesos Para realizar lo que es tu compra De una manera segura Por ejemplo Si quisieras obtener una licencia De Windows 10 clave Para 32 o 64 bits Nos está dejando aquí Que podemos adquirirla A 15 con 17 Le podemos dar aquí En añadir el carrito La oferta nos destaca Que podemos aplicar El código GL50 Lo podemos copiar Y pegar Le podemos dar aquí Clic en pegar Aplicar el cupón De esta manera Nos destaca Que nos saldría En 7 con 58 Mismo que esa oferta En este apartado De esta manera Le podemos dar El proceso de checkout Y estaré de censurar Esta parte Una información acá En cuanto a las direcciones Puede ser cualquiera Únicamente es Proceso de verificación Y le podemos dar acá El wallet Los métodos de pago Con Google 24 El más confiable Más certero Es el de Paypal Y de esta manera Ya finalmente Acá seleccionamos Lo que es Paypal Le damos clic Ahí en pagar Y de esta manera Realizamos nuestro pago Pero nos vamos A estar muy pendientes En el correo Que nos estará llegando Con respecto A nuestra licencia Aquí tenemos El correo Que nos llega Cuando realizamos Nuestro pedido Es una licencia De Windows 11 Pero es la misma Que te llega De Windows 10 Verificar los datos De pedido Número de pedido Producto La licencia Comunicarse con ellos Si tienes un problema Es decir Con Google 24 Prácticamente todo El enlace de descarga De Windows 11 O de Windows 10 Si lo has adquirido Previamente Y ahí prácticamente Los enlaces Y bueno Como te he destacado También en el dashboard Principal Te destaca El orden del pedido Los detalles El estatus El proceso Hay todo validado Completamente genuino Y aquí te voy a estar Dejando el enlace Donde También en descripción Del evento extendido De primavera Donde tienes acá Prácticamente los combos Y también adquirir Lo que es Office 2021 Mismo procedimiento Añadir al carrito Shopping car Aplicas lo que es El código De todas maneras Te lo voy a estar dejando Ahí en descripción Aplicando lo que es el código Mismo procedimiento Lo ves aquí El mismo precio Validado Certificado Y varios combos Entre Windows 11 Office 2019 Windows 10 Office 2021 Productos de optimización Y bueno Acá Todo en referencia Para obtener Una licencia extendida De calidad Y que sea Obviamente Si la quieres Por ejemplo Para oficina Para una escuela Puedes obtener Hasta 100 licencias O hasta 50 Con un tremendo descuento Así es que Nada Yo hasta aquí Me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Nos veremos Como siempre Hasta la próxima Bye bye No 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 Gracias por ver el video.